Estamos en una actividad programada en nuestro proyecto de manejo de residuos sólidos. Esta es una jornada de limpieza que estamos realizando en este lugar y vamos a realizarlo en varios asentamientos humanos donde hay acumulación de residuos sólidos en los puntos críticos más que todo de la ciudad. Nosotros estamos apoyando a la población en coordinación con la Junta Directiva y con la Municipalidad de Paramonga para brindar un apoyo al manejo de los residuos sólidos. Sabemos algunas limitantes que tiene el gobierno local para el manejo de los residuos sólidos y nuestra empresa está apoyando. Y es importante realizar esta actividad para poder mantener un ambiente limpio, con mejor ornato para la ciudad. Este tipo de actividad favorece en cuanto a la salud de los pobladores. También establece los parámetros favorables para la comercialización e intercambio entre los pobladores y los medioambientes. Me parece muy bien, gracias a la empresa que siempre está apoyando a los tratamientos humanos y ya no lo está haciendo primera vez. En general, a la población tenemos que decirle que hagan un adecuado manejo de los residuos sólidos. De pronto, coordinar con la Municipalidad también para conocer cuál es el horario y la frecuencia de recolección de los residuos sólidos y así se eviten puntos críticos como los que tenemos actualmente y que generan un problema para todos. Y a la población que cuiden también su territorio para evitar acumulación de basura y de montes como estamos viendo y un retrabajo, lo cual es perjudicial para la salud de los pobladores. Les recomiendo a la población que yo no esté abotando cada rato, no vamos a estar abotando sus desmontes. Agroindustrial para Monta, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.